Uno, dos Así no se vale En el amor Así no se vale En el amor Vengarse con placer Tú en brazos de otro hombre Y yo de otra mujer Y así no se vale No, 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 no No se vale En el amor Vengarse con placer Tú en brazos de otro hombre Y yo de otra mujer Venga el aplauso para Joan Peña Que opera en el poder de las doce Toda la República Dominicana Va a disfrutar en este momento Al igual que toda la Unión Americana De este joven valioso, talentoso Infatigable Joan Peña En el poder de las doce Dime Háblame de eso Tú con él Y yo con ella Eso me huele a despecho Hay que poner Pagando a otro Cuando te vengas de mí con él Y yo me vengo de ti Y con ella Pagando con la misma monedad Y fingiendo que todo está bien Cuando te vengas de mí con él Y yo me vengo de ti Y con ella Pagando con la misma monedad Y fingiendo que todo está bien Y así no se vale En el amor Así no se vale En el amor Vengarse con placer En brazos de otro hombre Y yo de otra mujer El poder de las doce ¡Vengarse con placer! Tú me haces daño yo a ti Y estamos dañando a otro Cuando te vengas de mí con él Y yo me vengo de ti Y con ella Pagando con la misma monedad Y fingiendo que todo está bien Cuando te vengas de mí con él Y yo me vengo de ti Y con ella Pagando con la misma monedad Y fingiendo que todo está bien Y así no se vale En el amor Así no se vale En el amor Pagando con la misma monedad En el amor No, 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 no se va No se vale En el amor Pagando con placer En brazos de otro hombre Y yo de otra mujer Dile, dile, dile Dile Ahí ¡Somos! ¡Somos!